El suizo dice, buenas pues, ¿me hace el favor si me vende una cerveza? Y el paisa dice, ¿cómo no, papito? Espera un momentico. Metiéndole el dedo ahí al barrio. Lavando la copa, tití, y no lo atendía. Buenas pues, ¿será que me puedes dar una cerveza? Decía el suizo. Sí, ¿cómo no, suizo, ahorita? Un segundo aquí que se le... El man se iba y limpiaba mesas y eso vacío, el bar vacío. Y era el único cliente. Él ahí en la barrita. No, 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 no. Le hago su escándalo, claro. Buenas pues. No. Que ya llevo rato pidiéndole una cerveza, le dice. Ay, hermanito, espere que estoy atendiendo a todo el mundo, hermano. ¿Puede tener paciencia o no? Espere que estoy atendiendo a mi hijo. Y no le he parado las al suicito. Y en una de esas pasa el paisa así por el lado del suizo. Y llega el suizo y le he pegado una calceta. Un cojotazo aquí. ¿Qué le pasa a su y su hermano que está buscando problemas o qué? Ay, tanta gente y ahora va a decir que fui yo. Estás en la calle 96.9.